Y ahora nos comunicamos con los sacerdotes Uriel Vallejos, párroco de Ciudad Arío, Matagalpa, quien se encuentra exiliado en Albacete, España, y con Erick Díaz, de Tumaladalia, exiliado en Chicago, Estados Unidos, ambos perseguidos por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y hoy despojados de su nacionalidad. Les preguntamos sobre el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, y el impacto de la condena del Papa Francisco a la dictadura Ortega Murillo, y esto fue lo que nos dijeron. Padre Uriel, Padre Erick, gracias por brindarnos esta entrevista para hablar sobre la cárcel en que se encuentra Monseñor Rolando Álvarez y el impacto de las declaraciones del Papa Francisco. Este jueves se cumplió un mes desde que Monseñor Rolando Álvarez fue encerrado en una celda de máxima seguridad en la cárcel modelo. Tenía ya varios meses de estar preso político. ¿Sabe, Padre Uriel, en qué condición se encuentra el obispo en la cárcel? ¿Lo han visitado sus familiares o autoridades eclesiásticas? Hasta el momento no sabemos nada. Creo que ni la familia ni la iglesia. El régimen no ha permitido la accesibilidad de hacerle visitas ni de llevarle cosas personales para él. Igualmente no tenemos ninguna información más que la que dijo el dictador que lo habían llevado a la modelo. Desde ese día la familia se ha movilizado para llevarle el alimento y no han podido tener el acceso. Entonces la preocupación es generalizada, ¿verdad? De la feligresía, de los sacerdotes, de la iglesia, que estamos sumamente preocupados porque no sabemos la condición en que el obispo está, porque no sabemos si lo están torturando. Lógicamente que del momento que lo metieron a una celda de máxima seguridad, pues ahí está sufriendo, porque ya sabemos lo que dicen los presos políticos, no tiene luz, o sea, no hay luz, todo es oscuro, o sea, hasta puedes perder la noción del tiempo. La situación es muy preocupante y seguimos demandando su liberación porque él no es un delincuente y lo están tratando peor que un criminal. Es un hombre de Dios y necesitamos saber dónde está y cómo está. ¿Cómo han impactado en el clero nicaragüense, en ustedes, en los feligreses, las declaraciones que brindó esta semana el Papa Francisco sobre Monseñor Álvarez? El Papa dijo, tenemos un obispo preso, él es un hombre serio y correcto y él está dando un testimonio porque se rehusó al exilio. Testimonio significa ser testigo de algo y Monseñor Rolando en varias ocasiones dijo, el cristiano se puede doblar como la varilla de hierro, pero no se puede quebrar y eso se lo dijo a los jóvenes en Seba comatagalpa. Y yo creo que Monseñor Rolando es un hombre consecuente, que lo que él dice lo hace, no solamente lo pronuncia, sino que lo cumple. Y si él está dando testimonio es porque está abrazando la cruz, está queriendo ser un testigo de Dios en esta situación difícil. Y respecto a lo que dijo el Papa Francisco, pues yo creo que el Papa o la Iglesia siempre es prudente y siempre busca el diálogo y la Iglesia ha estado buscando la manera de solucionar esta situación, pero ya sabemos que, como dijo el Papa Francisco, de una manera coloquial con el término guaranga, guarango, que los guarangos no entienden de diálogo, no entienden de comunicación y se han cerrado en que ellos son dueños de la verdad. Entonces lo que el Papa ha dicho es algo muy alentador. El Papa está muy bien informado y creo que es un respaldo muy grande hacia la Iglesia y es lo que piensa. Y estamos pues orando y agradecidos con el Santo Padre por estar cerca de Nicaragua. Ahora, ¿este gesto de solidaridad del Papa puede incidir en la campaña nacional y mundial que está demandando la liberación de Monseñor Rolando Álvarez? Claro que sí. Incide muchísimo porque ha tenido un impacto internacional el testimonio que está dando Monseñor Rolando, tanto para la Iglesia como para la sociedad, específicamente Nicaragua y otros países a nivel internacional. Digamos que a nivel de clero, me refiero a todo, ¿verdad? Obispo, sacerdote, esto es un campanazo para dar un aviso que el sumo pontífice está diciendo las cosas, pues hay que verlas desde la óptica de una visión tan arraigada en la justicia, la verdad, la democracia, porque los derechos humanos todos tenemos que anhelar, ¿verdad? Y la forma con que se están tratando a los presos políticos y específicamente a un consagrado, a un obispo, a un líder religioso y que nos lo diga el Santo Padre, las actitudes del régimen hacia la Iglesia, hacia la sociedad. Entonces, nos está avisando, ¿verdad? A todos, a todos, como laicos, sacerdotes, que tenemos que responder siempre con la verdad en medio de tantas realidades dolorosas en que estamos viviendo. El Papa también calificó al régimen de Nicaragua como una dictadura hitleriana y comunista que está persiguiendo a la Iglesia Católica, una dictadura grosera. ¿Cómo puede impactar este espaldarazo del Papa en la Iglesia nicaragüense? ¿Alguna gente espera que después de este pronunciamiento del Papa se rompe el silencio de la conferencia episcopal? Otros dicen va a prevalecer el temor porque en Nicaragua todo el país y también la Iglesia está sometida a esta cárcel. ¿Cuál es su consideración, Padre Eric? Yo creo que lo que el Papa ha dicho es bastante fuerte porque al Papa lo escuchan todas las conferencias, todos los cristianos, todos los sacerdotes del mundo. Solamente yo puedo decir que es una visibilización de la realidad cruda que vive el país. En cuanto a la Iglesia de Nicaragua, yo creo que va a continuar en el silencio porque la represión es brutal. Cualquier persona que diga algo pues ya al rato está la policía ahí rodeando, amenazando, asediando. Entonces yo creo que la Iglesia siempre va a seguir optando por el silencio, por la oración. Pero los que estamos afuera seguimos pendientes y seguimos firmes demandando la liberación del obispo y seguimos orando. Y con respecto a lo que el Papa dijo pues de la dictadura que es, venía a la mente de él, la dictadura del 17 o de los años 30, que fueron dictaduras crueles. O sea, no tenían reparo en meter o matar a las personas. Hoy lo vemos igual. Por eso el Papa con mucho respeto dijo, creo que los que dirigen este pueblo están desequilibrados. Y bueno, el pueblo de Nicaragua ya lo sabe, ¿verdad? Estamos con personas que no tienen ningún raciocinio porque ellos están embriagados de poder y están embriagados de venganza. Entonces ellos solo se están vengando y vengando del pueblo sufrido de Nicaragua y de todo aquel que que levante su voz. El hecho de que el Papa haya condenado de esa manera rotunda, categórica, al régimen de Ortega también sugiere que al menos por este momento no existe ningún diálogo en marcha. ¿Considera usted, Padre Uriel, que la presión internacional puede ser ahora más efectiva? Ya tenemos el estudio, podemos decir, a nivel internacional de las realidades de muerte y es para que la comunidad internacional no se quede callada ni los países a como lo están haciendo ahorita sucesivamente el pronunciamiento. Pero no solo es quedarse en papel, sino en las acciones, porque el régimen acá lo que él pelea es su dinero. Entonces hay que buscar la manera para incidir tanto para la iglesia a nivel universal, para creyente y no creyente, visibilizar la realidad de Nicaragua desde la Santa C en la persona del Santo Padre, nos está dando un aviso fuertísimo al mundo para que todo el mundo ponga sus ojos en Nicaragua para poder ayudar a salir de esta crisis profunda que estamos. ¿Cómo se lleva a cabo en estos momentos, bajo esta persecución, la relación de los sacerdotes con la feligresía en sus distintas parroquias que están sometidas a persecución? ¿Qué dice la gente? Por ejemplo, en las parroquias que ustedes administraban y que seguramente pues tienen contacto con los sacerdotes y con los feligreses. La gente, por supuesto, que desde el momento que ha venido sucediendo todo esto, tiene mucho temor, mucho miedo. Vivimos en un país en un terror de estado. O sea, la gente lo único que está haciendo es orando, porque eso sí no se lo pueden quitar, porque la gente puede orar en su cuarto, puede orar en su sala, puede orar en el camino. Entonces la gente no ha dejado de orar, la gente sigue orando, pero sí hay mucho temor, hay mucho miedo de parte de la feligresía y también de parte de los sacerdotes, pues han continuado con su misión dentro de la prudencia, acompañando al pueblo de Nicaragua en las diferentes áreas pastoral. Aquí atribuye usted, padre Uriel, que el régimen ya prohibió totalmente las procesiones, los viacrucis. Bueno, él le tiene miedo, le tiene pánico a la iglesia, porque recordemos que la iglesia siempre vive su expresión de fe en este binomio. Fe pueblo, pueblo fe. Entonces, al salir a la calle, el pueblo con las procesiones, tiene miedo, pánico de que el pueblo pueda visibilizar la realidad del régimen en las procesiones. Es por eso donde él teme a que la iglesia manifieste su fe en las procesiones y por eso ha hecho todo lo que está haciendo para reprimir desde este ámbito de las procesiones. Pero el pueblo es muy sabio. La gente sabe que si hay un espacio, va a buscar cómo manifestarse y lo hará a través de la asistencia masiva, me atrevo a decir, a los templos en estos días santos. Ahora, entre ese pueblo católico que ustedes describen, hay personas que también son partidarios del gobierno o unos son funcionarios públicos, otros son personas que están en esa cadena, en esa línea de ejecución de algunas de estas órdenes. ¿La iglesia tiene una posición, tiene un mensaje en relación a esa otra parte del pueblo católico? La iglesia siempre ha sido madre, ha sido maestra y el fin pues de la iglesia es salvar almas, salvar almas para el Señor. Y en este sentido, la gente que está del lado sirviendo, ya sea porque necesita ese salario para sobrevivir o porque necesita llevar su vida adelante, pues no le queda de otra. Hay muchas personas que tienen que aparentar trabajar en las instituciones y también llevan su fe en el corazón. O sea, están sufriendo por dentro. No lo manifiestan, pero son muchas las personas que nosotros escuchamos como sacerdotes que están sufriendo. O sea, llevan ese dolor de ver un obispo preso, de ver la persecución desencarnada contra la iglesia y ellos ser parte de esa fe. Entonces, ellos también son víctimas. Ellos también son personas que están sufriendo. Y el mensaje de la iglesia para ellos también es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor y que Dios siempre tiene la última palabra. Pero el llamado para aquellas personas que sí son también de la fe, pero que todavía están a estas alturas con el régimen, es yo creo que cuestionarse porque no podemos ver tantas muertes, tanta represión, tanta cárcel, tanta familia desintegrada que ha salido del país, tantas situaciones difíciles y que ellos sigan diciendo no pasa nada. Yo creo que esta es una fe, es una fe dormida o es una fe que no puede continuar así. Hay que cuestionarse qué está pasando y de qué lado estoy en este momento de la historia. Ustedes dos han sido despojados de su nacionalidad nicaragüense, junto con otros 317 ciudadanos. Usted, Padre Uriel, incluso han girado una orden de detención, aparentemente a través de la Interpol. ¿Por qué lo persiguen? Bueno, el régimen me persigue debido a que yo estaba en la ciudad de Sébaco y fui uno de los que puse mi vida en medio de las balas, en los momentos cruciales, el 14 de mayo del 2018, y él sabe perfectamente bien que tengo conocimiento de estas realidades dolorosas de asesinato. Conoce muy bien, hay un historial también que acompaña mi vida, mi historia ministerial, debido a que nunca me le he rendido para pedirle cacao, como decimos. Siempre lo he denunciado y también a quien él, en su debido momento, me ha presentado en las diferentes etapas. Por ejemplo, cuando estuve en Cáritas, los robos, detener los contenedores, las ayudas humanitarias. Y hay muchos momentos, etapas, que yo sabía que él me venía siguiendo. Y entonces, al denunciar las injusticias sociales que comenten algunos miembros del partido sandinista, que hoy son asesinos, entonces él tenía mucho pánico de que mi persona estuviese ahí, en esta ciudad, y por lo tanto, por eso, hasta más de 600 policías llegó a sacarme de la ciudad a medianoche por una forma de cobardía. La voz profética siempre tiene que ser latente, vigente, en donde hay dolor. Y lo que más le duele a ellos es que señalemos el pecado, señalemos las injusticias, los abusos de poder que hay en diferentes municipios. Y sabemos que los sacerdotes somos pastores, somos personas consagradas que estamos inmersos en la realidad del pueblo. Vivimos y acompañamos al pueblo. No damos órdenes para mandar, sino que acompañamos, iluminando la realidad desde el Evangelio. Y esto no lo comprende el régimen. Padre Erick, usted también fue despojado de su nacionalidad nicaragüense. ¿Cómo vive este momento de destierro? Usted está en Estados Unidos. Pues yo, igual que los más de 300 nicaragüenses que se nos ha quitado la ciudadanía, pues sigo diciendo, soy más nicaragüense que nunca. Porque no te pueden arrancar de tu corazón, de tu sangre, de tu vida. No te pueden arrancar ese sentimiento o esa historia. Donde naciste, toda la historia, donde me formé para ser sacerdote. O sea, no me pueden quitar que no soy nicaragüense. Yo sigo siendo nicaragüense. Así que yo solo digo, más tarde, más pronto que tarde, el régimen va a caer. Y todos los desterrados y todos los que nos han quitado la ciudadanía, vamos a recobrar nuevamente nuestra tierra, nuestra patria. Así que, aunque estemos largos, el sentimiento de amor, el sentimiento de cariño por esta patria hermosa que el Señor nos ha regalado, sigue siendo ese sueño de regresar. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!